La casa que el escritor Gabriel García Márquez y su esposa Mercedes Barcha habitaron desde 1975, abrió sus puertas por primera vez al público. Pues no sé, es que está en todos lados. O sea, eso sí es que Gabo, o sea, hizo mucho como, siempre estaba tan presente con nosotros que, o sea, yo no me acuerdo de estar en esta casa sola sin él. Proyectada para abrir completamente a mediados de 2022, la casa tuvo su primera actividad esta semana con la iniciativa El Armario de los García Márquez. Pues la idea inicialmente yo creo que partió de la, o sea, entramos al closet de mis abuelos y había una cantidad de ropa impresionante y no supimos muy bien qué hacer con eso. Teníamos también mucho la idea entre toda la familia que queríamos empezar a ayudar y a donar dinero, etcétera. Entonces como que esas dos ideas se juntaron y de ahí nació un poco el armario de los Gabos. Los emblemáticos sacos de tuit de Gabo, sus corbatas y pañuelos, los finos zapatos italianos y el guardarropa de Mercedes, casi todo a la medida, han sido puestos a la venta a beneficio del fideicomiso para la salud de los niños indígenas de México. Yo creo que las únicas veces que vi a Gabo informar de cierta manera fue por ejemplo cuando traía a los monos que era como su vestimenta para trabajar. Pero aparte de eso creo que siempre tenía como este estilo muy elegante en el sentido en el que siempre traía un pantalón con un saco bonito o a lo mejor un traje completo, las botas siempre eran una cosa como imprescindible de su vestimenta, las camisas, las corbatas. Los otros tesoros por descubrir de la casa del autor de 100 años de soledad son su estudio y biblioteca, que podrán ser visitados en un futuro por el público. El escritorio donde trabajaba, el acomodo personal de sus libros y discos, sus obras de arte y las fotografías con sus amigos, aguardan a ser visitados. Es una biblioteca impresionante, o sea yo creo que eso es una cosa, las cosas más valiosas que hay en esta casa es la biblioteca que tiene. Gabo hizo un muy buen trabajo y está catalogada muy bien, todo está organizado a la perfección y creo que eso es algo que es muy importante y que además ha generado muchísimo interés. A partir del próximo año, la casa rendirá homenaje al Nobel colombiano con actividades diversas. Que a Gabo le encantaba sentarse con sus amigos a hablar de literatura, por ejemplo. Entonces para nosotros es muy importante seguir eso, que sea un espacio donde se pueda hablar de literatura, de todas las maneras posibles, ya sea un taller, una plática, una presentación de libro, una lectura, cosas de ese tipo que creemos que son un poco continuar con lo que Gabo empezó. Gracias por ver el video.